Viva lo que bendice, cambia la cara, no solamente eso, sino también la palabra de vida, y el Señor le contestó el engroso y le dijo, si quiero, que quieres que Dios te quede por ti, que quieres que Dios te conteste, quiero que estás pidiendo Dios, porque Él vino a decirte, si quiero, la gloria sea Señor, mi alma te alaba Señor, y yo le pedí Señor, dame un corazón como el tuyo, dame un corazón que te sirva, yo no quiero nada, solamente quiero que Dios te quede por ti, quiero que las obras te rique, para guiar a tu pueblo en tu palabra, en el Espíritu, y en verdad yo no te pido enriqueza, yo no te pido nada, solamente quiero que Dios te quede por ti, si tú le pides en verdad, serán lleno, serán batizados por su Espíritu, hermano, por poco tiempo pidiste, pero se llegó la hora, hoy se llegó la hora, y tú quieres que Dios te guste, solamente eres Señor, el barrio hecho a tu mano, Señor, en los campos de ti, el barrio hecho de Dios te pido, y yo no te pido, no te pido, no te pido nada, y como por gracia recibo podrás ser, en el nombre de Jesús de la Sagrada, de alma, de amor para avanzar como la santa en su alma el Señor es grande y poderoso hermano que le diga al Señor gracias por el trabajo gracias por la casa pero le dije yo quiero meterme en el viejo en la obra Señor yo amo a tu pueblo y quiero paz quiero más tu presencia así como se exclamaba y quiero ver en tu gloria yo quiero más de Dios yo quiero que te reciba más de Dios y el Señor yo no sé cómo te lo vas a hacer pero tú quieres que pruebe para mí para yo meterme leyendo la obra yo no creo que el Señor va a estar hablando a personas que estaban pidiendo y sus mismos labios lo estaban atando diciendo no puedo como le voy a decir yo aprendí algo confía en el Señor confía en el Todopoderoso aquel que nos llamó porque ha puesto su nombre en nosotros yo no sé qué me estoy pidiendo yo sé lo que Dios dijo que sí le pido Señor que me dé siempre la mente de Cristo yo le pedí una ciudad para Cristo y no me paré ahí empecé a pedir por mi chico y al día del espíritu musulmán que estaba repartiendo por ahí y algo estaba bueno que hacer la noche más buena amén te dije levanta a los dedos y levanta a valientes que al momento que solamente digan la palabra tú lo vas a repartar amén o no amén y aquí van a mandar para que vayan a predicar a donde sea a Ohio a Florida a Indiana a California a todo venga le vaya a mandar un siervo y va de hermano no va de hermana pero va lleno de poder porque Jesucristo eludió los discípulos y cuando fue mi amor el reporte dijo hasta los demonios nadie te podrás deterte todo el día de tu vida si te agarras de las palabras tú crees a Cristo solamente quiero ese corazón de Señor para amarle más para servirle más solamente puede imaginarme el día y no puedo contar ya el tiempo que pase quiero estar con mi Señor pero el día que Señor los días que hoy me dé la vida que hoy me dé será para sentir a ese Señor sirviéndonos que y a todo el que venga en las promediones el corazón de servir y darle a Dios no recuerdo y si a Él le plació ponerme en este lugar para que me dé la palabra por la creencia de Dios y por el Espíritu Santo lo voy a hacer porque el Señor es bueno pero te quiero recordar lo que el Señor no tiene es tiempo de buscar a Dios ya es tiempo de buscar a Dios ya duele mucho cuando mira que las damas se pierden matrimonios destruidos por engaños por fornicación adulterio jovencitas embarazadas niños entrogados terribles en el pecado ¿y sabe de quién de la cruz? no es del diablo es de los cristianos porque no oran es de los cristianos para dar a ese demonio y no lo han matado es de los que deben de estar clamando orando de rodillas pidiendo a Dios Señor yo quiero Señor que no apartes de mí tu santo espíritu padre yo quiero que te guste que te guste pero tu hombro yo no quiero nada más Señor solamente el miedo el Espíritu Santo y empiezas a guerrear a arrepender de gomio a cancelar principados potestades pero ese poder solamente viene cuando hay uno cuando hay oración cuando hay su misión al Dios cuando somos obedientes cuando dejamos que Él sea el que siempre en su palabra en ese barbecho que no solamente el corazón sino también la mente es tiempo de educarlo ya no será mal perfecho tiene peor será si no ahora será un campo fértil usado productivo que da tremenda evolución y bendición yo no sé si usted ha mirado de repente las frutas hay una manzanita así chiquita y hay una manzana que parece torona se va a mirar hay una hoja chiquita y hay una hoja así que parece que tiene que la tuya y yo creo ese fruto grande vamos a bajar a manos llenas para no decir hermano dimos tres mil dólares sino para decir hermano dimos tres millones la gloria sea Dios que nos sigo para acá la gloria sea todos otros para acá la iglesia la iglesia la gloria sea la gloria sea conmigo ven el Señor de la gloria ven los tres señores de los tres grandes si te atreves a creer dale gloria a Dios si te atreves a creer dale gloria adiós adiós es un hombre grande y el es digno de suprema alabanza el es merecedor de lo mejor que hay hermano la gloria sea Dios yo no pido para mi sino pido para dar a mi me duele cuando miro gente que no tiene donde dormir me duele cuando miro gente que tiene hambre niños que mueren por hambre me duele y como quisiera yo tener para dar pero sé que tengo un Dios que es todo poderoso a Dios sea la gloria y la honra si ustedes pueden creer el Señor su situación va a cambiar la ven así y agarro las llaves y no es el el tractor sino las llaves del Señor me da y el poder en el nombre de Jesús y él ladrará mi tierra y el fruto va a empezar a darte grandemente recibo la mente de Cristo la opción del Espíritu Santo mi palabra es poderosa y no vuelve para atrás vacía me dicen el bendecido el ungido el que trae la opción y puede Dios ven creerlo confiéselo sometase a Dios en el nombre de Jesús gracias Padre que usted lo vaya todo quiero que venga para orar por ti estoy a punto hermano de pedir que se derrame la bendición aleluya toda la gloria es a Dios